SPAR Gran Canaria SPAR Gran Canaria sigue siendo una de las cadenas de supermercados más apreciadas por el consumidor isleño, que la vio nacer hace ya 29 años. En todo este tiempo, con ella no sólo ha crecido la confianza y el cariño mutuo en los barrios, sino también el compromiso con una tierra que ha puesto en sus tiendas los mejores frutos. Por eso, y por quinto año consecutivo, la Gran Familia SPAR afronta una nueva misión con olor a verde fresco. Aquí en el municipio de Valleseco, empleados, directivos ya llegados, se disponen a poner su granito de arena para un cuarto de siglo venidero con más vida. Vamos a plantar y lo vamos a pasar muy bien. Venimos a plantar plantitas hoy, la orisilva, venimos todos de SPAR, lo vamos a pasar un día muy bien, muy felices y todo en familia. Hoy vamos a salvar el bosque. SPAR colabora con Foresta Fundación Canaria para la Reforestación y su personal participa activamente en iniciativas medioambientales. Plantar un árbol parece fácil, pero como cada puesto en un supermercado, hacerlo bien requiere técnica, dedicación y un toque de cariño. Aquí tendríamos que hacer un hoyo. Tras una charla informativa, el paseo al corazón del Barranco de la Virgen se hace ameno y no entiende de uniformes ni de rangos, solo de compañeros con un mismo objetivo. Todos por igual se remangan para devolver 650 ejemplares de la orisilva a la tierra. Hace 500 años, Falla, Aceviño, Barbusano, Saúco y Acebuche, entre otras especies, formaban aquí una frondosa selva, que hoy busca una segunda oportunidad. Es un día muy agradable, sobre todo para fomentar las relaciones humanas entre los propios compañeros y empleados del grupo SPAR Gran Canario. Todos los socios y franquiciados somos canarios, amamos y queremos nuestra tierra, nos sentimos muy orgullosos de ella y entre todos tenemos que cuidarla. A lo largo de 6.000 metros cuadrados de terreno, las familias se convierten en protagonistas de la jornada, lejos de las líneas de cajas y mostradores. Grandes y pequeños aprenden a respetar y a entender la naturaleza, aunque a algunos la parte práctica se les dé mejor que a otros. Los 400 árboles que hemos plantado hoy aquí suponen un gran beneficio para la isla, ya solo en agua. Los árboles son capaces de captar agua y meterla en el subsuelo y lo que se pretende aquí con esta reforestación es que dentro de 30 o 40 años esta repoblación que hemos hecho hoy aquí se convierta en un bosque maduro y forme parte del patrimonio natural de Canarias. Esta acción se suma a las ya compartidas en los montes de Santa Lucía de Tirajana, Balsequillo y de la finca de Osorio anterior. Mañana los clientes volverán a verlos en el supermercado, pero antes toca celebrar el trabajo bien hecho. Los niños se divierten y los mayores descubren que su iniciativa ayudará también a la andémica Paloma Raviche. Extinto antaño, en el futuro podrá cobijarse en el bosque recién plantado. Es hora de volver a casa y seguir cada día trabajando en una empresa que destaca por sus valores y afianza una relación no perecedera con su entorno. SPAR Gran Canaria